Sabías que era la campaña más nacional que habías visto, yo creo que es la campaña también más cutre que he visto, pero de lejos de las otras por muchas razones, muchas. Quería empezar diciendo que la verdad es que me molesta más todavía que los políticos nos tomen a los españoles como tontos, o sea, resulta que toda España sabe que en Bildu hay gente de ETA, toda España lo sabe. Todos los votantes del PSOE saben que el PSOE apoya eso, le encanta eso, ¿por qué? Porque si no, no puede gobernar. Eso está claro y el que lo niegue está tomando por tontos a la gente. Partiendo de ese punto, el que le vota a ese partido socialista o a los demás de ese grupo, saben que están votando y opinan que no hay ningún problema que haya miembros de ETA en Bildu. No hay ningún problema. Decirlo y negarlo es mentirse a sí mismo y decírselo y negárselo a los españoles es mentirle a los españoles y ponerles cara de tontos. Entonces, a partir de allí, el votante del PSOE, por ejemplo, que es un votante que ha sufrido las consecuencias de todo lo que pasó antes, debería de ponerse a pensar lo siguiente. ¿Yo hubiese aceptado hace ocho años, diez años, que el PSOE pactara con Bildu? ¿Yo hubiese visto bien y hubiese opinado, sí, sí, hay que reinsertar a la gente en la política y tal? El 99% seguro que diría que no. Y de hecho, como lo negó Sánchez, que decía, ¿cuántas veces quieres que te diga que no voy a pactar con Bildu? Entonces, tienen que ponerse a pensar por qué ahora han cambiado de opinión, por qué ahora lo que veían mal lo ven bien. Y te digo algo, te han manipulado. Si tú votaste al PSOE, que habrá gente que nos ve que vota al PSOE, pues eso es parte de la manipulación. No es la persuasión, porque cuando uno lo persuaden sabe, uno sabe que lo están persuadiendo. Cuando te manipulan, no. Entonces, ¿qué te han hecho pensar? No, no, es que la derecha es tan mala, el nazismo que hay aquí es tan malo, que por el bien mayor acepta esto como bueno. Eso está estudiado hace mucho tiempo y en las campañas electorales se aplica desde Goebbels, ¿no? Y entonces, sencillamente tú pones un bien mayor y, a ver, sin comparar, pero en la Alemania de Hitler todo el pueblo no estaba a favor de lo que estaba haciendo. Pero el bien mayor los convenció de hacerlo y por eso ganaba elecciones y todo. Pues esa misma estrategia, guardando las diferencias de la situación, es lo que se hace aquí. Se manipula, poniéndote un terror al cual tienes que huir y aceptas todo lo que te digan. Como si en el PSOE tienen que entrar gente de ETA o de quien sea y vas a decir sí. Y eso pasa incluso en el fútbol, Eurico. Si tú eres, ¿de qué equipo eres? Si se te puede preguntar o no se te puede preguntar. De ninguno. Ponte que tú seas de Real Madrid, que ayer, por cierto, no jugó muy bien. No, sí, es que sabía que como no nos conocemos mucho en ese aspecto, no es que respeto el fútbol y además me gusta mucho ver un buen partido y cuando me invitan al Bernabéu y todas estas cosas, pero el fútbol es una de esas cosas, siendo como soy, que utilizo para provocar a los amigos. Muy bien, muy bien. Pero fíjate, si yo soy del Real Madrid y yo veo que viene un jugador del Real Madrid, para no decir ninguno, y veo que mete un gol con la mano, yo digo que fue trampa y que le quiten el gol al Madrid, no. Sí, eso es tu tío decente. Sí, pero ninguno. Y no porque no sean decentes. ¿Por qué? Porque la emoción, porque la tradición, los colores, el escudo, y dirán, no, es que el otro también lo hace, el tú más y el tú más. Ese mismo principio se lleva a la política y saben muy bien los políticos jugar con eso. Entonces, a partir de ahí, de hecho, mira, yo soy católico, apostólico y practicante. Yo he hablado con católicos que me dicen, yo le voto al PSOE. Y yo le digo, tú sabes que si le votas al PSOE, estás votando al aborto, a la eutanasia y una serie de cosas que no son precisamente las que van en consona con la religión que sigue. No, 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 espera. Una cosa es, yo es que, a ver, los principios de ayudar a los demás y tal, también te han manipulado. O sea, estás votando. Una cosa es que te nieguen antes de votar, que lo van a hacer y luego lo hacen. Bueno, esa vez votaste engañado. Ahora no. Ahora sabes que vas a votar y no estás engañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta y nos manipulan constantemente. Sí.